Es verdad que he tenido algunas discrepancias, en el buen sentido, con algunos compañeros desde el momento que empezaron, digamos entre comillas, los tibias flojas entre las dos partes que quieren el negocio, es decir, la empresa Unedal y las otras empresas que tienen los servicios hoy en Florida. Porque el proyecto original fue adjudicado, después se cambiaron algunas cosas, como el tema, por ejemplo, de la exclusividad o el tema, por ejemplo, de los años en que eso debería ocurrir y seguimos con la aprobación o no para la empresa Unedal. En algún momento yo manifesté a algún compañero de que tal vez lo mejor para esto hubiera sido votar todo negativo, regresar al inicio, abrir un nuevo pliego y que ahí las empresas con las nuevas opciones pudieran decir sí, no sé si me presento, no me presento. De cualquier manera esto siguió para adelante, la bancada del partido pensó que sí debería salir, yo no hice las objeciones tal vez correspondientes en la bancada, pero en este momento sí me estoy cuestionando a pesar de que la bancada del partido nacional está de acuerdo con el proyecto negativo.